...acabando el agua, de eso no cabe la menor duda, no llueve en Santiago, no llueve en la zona central, el desierto está a las puertas de Santiago, todos lo sabemos. ¿Usted compraría un campo, por ejemplo, en la quinta región interior? ¿Un campo? Sí, no, no, no compraría un campo que no tiene agua, porque no se puede producir. O sea, los que tienen campo en la quinta región interior para la casa. Es un tema, primero, dramático, Tomás. La Ligua Cabildo y Petorca, hace 30 años llovían 220 milímetros, se plantaron 15.000 hectáreas frutales, hoy día llueven 18 milímetros. ¿Cuántas hectáreas frutales hay? 3.000. ¿Dónde están las otras hectáreas? Se arrancaron. ¿Por qué? Por sequía, ¿no? ¿Tiene que sacar las paltos ahí o no? Pero hay un tema, hubo alguien en Chile que dijo, esto no es sequía, se ha quedado. Esa misma persona fue a Nueva York, hace pocos días, y le dijeron no, era sequía. En Chile llueve un 75% menos de lo que llovía antes, ¿no? ¿Cuánto antes? ¿Cuánto tiempo antes? 25 años, 25 años. Entonces, lo que tenemos que hacer, Tomás, es producir donde hay suelo, donde hay agua, donde hay clima. Pero esto va a seguir. Sí, ya estamos en el maule, estamos yendo, pero esto rápidamente va a llegar a Puerto Montt. Esto va a llegar hasta una latitud X, donde ahí tengamos la influencia de la corriente de Humboldt, del Océano Pacífico, etc. Pero es un tema que tenemos que hacernos cargo. Es un tema dramático. Chile es uno de los países más vulnerables frente a la crisis climática. ¿Se puede quedar Chile sin agricultura? Sin agricultura relevante. Es que si no hacemos nada, va a disminuir muchísimo. ¿Qué puede hacer por el cambio climático? No, podemos hacer muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué puede hacer? Podemos hacer muchas cosas. Podemos, primero, tener una mucho mejor gestión del agua, ¿no? Bueno, Chile hoy día pierde mucha agua, vierte mucha agua al mar, ¿no es cierto? Es verdad que tiene que vertir una proporción de agua al mar para mantener el ecosistema. Por eso no podemos decir que el agua dulce se pierde en el mar. El agua dulce vierte al mar. Y siempre vamos a necesitar una proporción de agua que vierte al mar, pero no el 80% del agua, Tomás. Y hoy día vierte al mar el 80% del agua, ¿no? Entonces, tenemos que ir a la política de embalse, tenemos que ir a la política de infiltración de acuíferos, tenemos que ir hacia el riego tecnificado todavía. Bueno, hay un dato bien increíble del último censo, que por eso es buena tu pregunta. Teníamos 1.300.000 hectáreas regadas en Chile. En el último censo aparecen 900.000 hectáreas regadas. O sea, disminuyó la superficie regada, ¿no? Pero nosotros tenemos agua en el sur, ¿no? Donde no está la población. Y donde está la población no tenemos agua. Entonces tenemos que ver lo que hizo Perú, ¿no? Cómo llevó el agua de la sierra a los valles, ¿no? Tenemos que tomar este tema en serio. ¿No está ganando Perú? Perú no está ganando. Aunque nos duela decirlo, no está ganando en espárragos, no está ganando en paltas, no está ganando en cítricos, no está ganando en una especie emblemática, como la uva de mesa, no está ganando en arándanos, ¿no? Perú está siendo un competidor muy fuerte. Ha hecho tremendas obras de riego Perú, ¿no? ¿Nos va a ganar en puerto? Nos puede ganar en puerto. Firmó el TPP-11 antes que nosotros, ¿no? Perú despertó con unas condiciones climatológicas, ¿no es cierto? Muy favorables. O sea, puede quedarse con los mercados que hoy tiene Chile. Bueno, no es que se pueda. Se está quedando con muchos mercados que tiene Chile. Imagínate que... O sea, el futuro es bien negro, entonces. No, no. Lo que pasa es que yo creo que si nos quedamos de brazos cruzados, es muy complicado. Es verdad que en Perú, en algunos productos, yo no sé nada de agricultura, pero ¿sacan dos cosechas al año y Chile una? No, pero lo que ocurre es que la curva de producción es mucho más rápida. O sea, si, por dar un ejemplo gráfico, si en Chile una hectárea de hoja de mesa en tercera hoja sacó 1.500 cajas, ellos pueden sacar esas 1.500 cajas en segunda hoja. Y a lo mejor 500 cajas en la primera temporada, por dar un ejemplo gráfico. Entonces, Perú tiene muchas ventajas comparativas. Ha habido mucha inversión. Nosotros les fuimos a enseñar allá a producir, porque nosotros lo habíamos hecho 30 años antes. Teníamos nuestros técnicos, ¿no es cierto? Mucha gente que también se fue a invertir allá, porque estamos en un mundo globalizado y el inversionista va donde haya mayores ventajas comparativas. Entonces, ojo con seguir poniendo trabas.